Muy buenas tardes, estamos hoy 10 de noviembre de 2020 iniciando una entrevista a la camarada Maribel Díaz esta es para nuestro canal en YouTube, mi nombre es Luigi Nobracci y queremos hacerle una entrevista a ella como candidata de la Alternativa Popular Revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela ella es profesora de la Universidad Politécnica ella tiene 34 años en servicio y todavía está activa es candidata a la lista regional del PSB, del Partido PSB en el Distrito Capital y bueno, de verdad estamos muy contentos de tenerla, de poder entrevistarla bueno profesora, la primera pregunta que queríamos hacerle con la derrota aparente de Donald Trump acá en las elecciones de los Estados Unidos uno escucha muchísimas cosas, uno de repente empezó a escuchar en las redes sociales que hablaban de... había muchas acusaciones, se está utilizando mucho el término comunista como para atacar a algunas personas vemos que por ejemplo a Carolina Herrera, que es una empresaria se le estaba diciendo, usted es una comunista a Jennifer Lawrence, que es una actriz también que ella salió celebrando la derrota de Trump salió en pijama celebrando la derrota de Trump hubo también un poco de gente que salió diciéndole tú eres una comunista a las mismas personas que apoyaron a Biden, a Joe Biden que Joe Biden para nada, todos sabemos que su tendencia para nada es de izquierda sin embargo se le iban diciendo, todos ustedes son unos comunistas y bueno, abunda mucho en los medios de comunicación en las redes sociales y por parte de muchos influencers ese uso de la palabra comunista como un peyorativo como una especie de insulto mientras que ustedes los militantes primero, bueno, como militante del partido comunista pero además como docente bueno, para que explicar un poco pues que ser comunista es malo que tiene de malo ser comunista que es comunista porque muchas personas esas que utilizan la palabra comunista como insulto muchas veces uno le pregunta, ah, pero que es comunista y te dicen cualquier cosa menos lo que es entonces, bueno, queríamos un poquito que su de su experiencia, de su apreciación nos dijera qué opina de eso y qué es para usted ser comunista y por qué ustedes los comunistas están orgullosos de serlo bueno, muchísimas gracias por la publicación bueno, en primer lugar hay que señalar que que esa apreciación es lo que nos indica es un reconocimiento de lo que es el país y lo que es el imperialismo en que una actividad que está reflejada tanto el mundo como el mundo aquí lo que varía en uno y el otro son los estilos de gobernar nosotros consideramos acá en el partido comunista que lo que hubo fue un cambio de toque pero la política imperialista no era ahora el comunismo por años siempre ha sido atacado y es debido a la lucha de clases que nosotros manejamos que la lucha de la humanidad siempre ha sido la lucha de clases y en este momento aún más se ataca que la idea con un lucha transversal con el mismo de un lado que el hombre en su máxima expresión y su máxima felicidad y lo que nosotros planteamos en la no explotación del hombre por el hombre este un término tan sencillo pero que nos ha costado muchísimo este que sea entendido que sea comprendido por las grandes mayorías y esto es debido a la dominación que hoy este se da a nivel mundial por el capitalismo y el imperialismo en su máxima expresión entonces el comunismo lo que busca es la igualdad entre los hombres busca la máxima felicidad el desarrollo en ciencia y en tecnología en innovación que el hombre tenga la posibilidad de su desarrollo pleno que cada uno de los seres humanos podamos desarrollarnos y expresarnos de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestras posibilidades eso es básicamente la filosofía que nosotros manejamos pero es un transitar porque para llegar a esa etapa se tiene que transitar desde la ruptura del 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 actual del actual modelo y pasar por el socialismo es lo que más se ha acercado al comunismo en el comunismo no hay clases sociales esa es una de las características no están los medios de producción en manos de uno sino que están en manos de la comunidad ese es el comunismo es toda la comunidad para manejar la naturaleza construir la naturaleza y hacer uso de la naturaleza pero de una forma este no destructora como la actual sino conservando los recursos es una filosofía que nos desarrolló y que nos dejó los filósofos Marx y en a través de sus estudios ok profesora este bueno como todos sabemos el Partido Comunista ha decidido unirse a la alternativa popular revolucionaria justamente marcar la redundancia como una alternativa dentro del chavismo o dentro de la izquierda a lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela y al gran pueblo patriótico ¿no? ¿cuáles son las alternativas que ustedes están manejando? o sea ¿cuáles son las propuestas mejor dicho que ustedes están manejando en este momento? ¿qué es lo que están proponiendo para bueno justamente ante el descontento que hay de repente en alguna parte de la población en algunas personas que han apoyado al chavismo pero que ahorita están descontentas ¿qué les están proponiendo ustedes al respecto? bueno te puntualizo que que la alternativa popular revolucionaria surge de las contradicciones actuales en en el gobierno que se ha ido alejando de de su de su trayectoria o de su este de su política actual este a través de un retroceso en en los procesos en los avances sociales pero también este a través de políticas que lesionan a los trabajadores entonces la alternativa popular revolucionaria surge este porque la alianza la alianza antiimperialista antifascista no no da respuesta allí un grupo de partidos políticos y organizaciones sociales este hicieron vida y trabajaron para contrarrestar el fascismo y el imperialismo pero no era suficiente entonces surge la alternativa popular revolucionaria ahora la alternativa popular revolucionaria es un referente es un programa que busca enmendar los retrocesos actuales corregir y darle perspectiva al socialismo científico en nuestro país entonces nuestras propuestas son propuestas que van direccionadas y orientadas a la defensa de los derechos del pueblo trabajador la defensa de los campesinos de los comuneros de los profesionales de los técnicos de los de todas las instancias de nuestro país darle poder al pueblo y no negociar con la burguesía como actualmente se está viendo y han sido los retrocesos más señalados por parte de nuestros compatriotas que hoy se sienten desesperanzados porque no se ven reflejados en este proyecto actual claro profesora ahora una de las propuestas en las que me ha hecho más hincapié el partido comunista en este momento ha sido el tema del salario justamente es algo que la gente estaba un poco desesperanzada en particular empleados públicos trabajadores del estado el mismo gremio docente el mismo gremio de los profesores y bueno obviamente una de las promesas que ha hecho el partido comunista y la APR es trabajar por eso por un salario digno pero el gobierno también se dice bueno que ellos también están muy interesados en lograr un salario justo para todos los trabajadores de hecho la ley anti-bloqueo uno de los artículos que tiene la ley anti-bloqueo habla acerca de eso pues de que progresivamente se irá mejorando el salario sin embargo el tema de discusión ha sido la forma ¿no? cómo lograr esos recursos en el PSU dicen que que por ahora no se puede porque el bloqueo que no es ninguna mentira que existe un bloqueo el bloqueo ha imposibilitado el ingreso de recursos al país el tema de PDVSA que PDVSA bueno prácticamente no tiene no tiene ingresos más de un año que no ha tenido ingresos al país según se ha dicho han dicho varias personas y bueno está esa discusión cómo obtener esos ingresos cómo obtener el dinero cómo obtener el dinero para poder pagar a todos los trabajadores y trabajadoras el salario que se merecen ¿cuál es la propuesta del Partido Comunista al respecto? o sea ¿cómo se obtendrán esos recursos? bueno ciertamente los recursos para el salario no se decretan es un proceso consideramos que lo primero es la recuperación de nuestro aparato productivo ahora nuestro aparato productivo es monoproductor tiene una fuente de ingreso industria petrolera entonces lo primero que hay que hacer es trabajar con ahínco con fuerza para recuperar nuestra industria petrolera lo segundo que hay que trabajar es recuperar nuestra unidad monetaria el bolívar esa dolarización de facto lo que ha hecho es distorsionar toda la economía no es la salida el dólar en este momento ni en ningún momento ¿por qué? porque eso lo que es una pérdida de nuestra soberanía o sea la circulación de las monedas extranjeras es la pérdida de nuestra soberanía la tercera opción que vemos en lo inmediato es revisar a través de la asamblea nacional los tratados y convenios uno de ellos es la doble tributación si nosotros revisamos lo que deja de percibir el estado venezolano por la doble tributación que señala que las empresas o los inversionistas extranjeros no pagan impuestos si lo pagan afuera nosotros estaríamos recuperando gran parte de esas reservas internacionales que nosotros necesitamos para poder entonces incrementar los salarios de todos nuestros trabajadores y las pensiones de nuestros pensionados hay que revisar el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que formuló el presidente Nicolás Maduro con la promesa que ese programa iba a generar efectos positivos y ya vemos que no ha dado los resultados y por último yo diría que hay que tratar de diversificar la economía pero la diversificación de la economía tampoco se decreta no es un proceso que yo hoy establezco que voy a diversificar la economía necesito la reserva necesito un programa económico coherente pero no un programa desde la escuela neoclásica sino un programa desde la economía política que no lesione nuestra soberanía y me llama poderosamente la atención que recientemente el presidente y el gobierno y todo el gabinete económico se reunió con empresarios chinos para atraer prosperidad pero ahí está la doble tributación ellos no van a pagar impuestos entonces cuál va a ser esa recuperación lo que pudiéramos alcanzar con algunas empresas sería el aumento del empleo pero el empleo no genera riqueza sino que genera el ingreso para que el trabajador viva para que al siguiente día vaya a trabajar eso prácticamente esto entonces nuestras propuestas no son demagógicas cuando yo salgo con el papelito salario suficiente y digno hay un estudio sopesado hay un estudio con economistas que nos han ido orientando porque nosotros no somos economistas nosotros manejamos nuestras profesiones y manejamos la política pero tenemos que asesorarnos con los economistas para poder nosotros darles viabilidad a nuestra propuesta ahora profesora pero yo veo que muchas de las propuestas que ustedes tienen en efecto coinciden con las que tienen algunos o varios o muchos intelectuales y personas del PSUV o sea no están no están totalmente enfrentados con o sea hay una parte del PSUV con la cual yo sí creo que están totalmente enfrentados pero hay otra parte del PSUV con la que tienen más bien ustedes mucha coincidencia el PSUV los diputados que logran entrar allí en la asamblea nacional allí va a ver cómo va a ser la relación con el partido del gobierno va a ser una relación de choque continuo va a ser una relación de enfrentamiento o va a haber tal vez trabajo conjunto en aquellas cosas donde sí haya coincidencias y donde sí donde ustedes coinciden bueno nosotros vamos a la asamblea nacional no a confrontar nosotros vamos a la asamblea nacional a trabajar pero a trabajar por el país a trabajar por nuestro pueblo si nosotros en la asamblea nacional encontramos diputados diputadas que coincidan con nuestras propuestas a favor del pueblo y que ellos perfectamente planteen propuestas a favor del pueblo nosotros los apoyaremos ahora donde nosotros no vamos a apoyar nosotros no vamos a apoyar leyes legislaciones reglamentos que favorezcan a la burguesía y que lesionen primero nuestra soberanía y después que lesionen a nuestro pueblo entonces nosotros nosotros no confrontamos nosotros lo que trabajamos con nuestras ideas a favor del pueblo si se ve esto como una confrontación tómelo allá como confrontación el pueblo sabe que nosotros no estamos confrontando nosotros somos una alternativa y estamos en nuestro derecho de presentar nuestras propuestas para el pueblo y con el pueblo profesor otro tema interesante es que el pcb bueno informó hace un par de semanas que ellos fueron el único partido o uno de los pocos partidos que cumplió con lo que es los requisitos de paridad y alternabilidad en lo que es la parte de género en las postulaciones en la asamblea nacional ¿por qué es importante que haya esa paridad y esa alternabilidad que haya igual cantidad de candidatos hombres y mujeres porque eso es importante bueno es un avance es un avance en en este proceso para la liberación y para ir este deslastrando ese ese estado patriarcal que nos ha acompañado pero que es producto de la cultura y producto del modelo en el que nosotros nos insertamos nosotros somos el partido que respetamos pero no lo respetamos porque era normativo nosotros consideramos que es correcto este nuestras tesis establecen el derecho igualitario para la mujer y para el hombre entonces no nos sorprendió este cuando se nos estableció a través de normas este fue muy fácil poder atender eso que consideramos que es correcto y vemos este que esa norma el único el único partido que la cumplió fuimos nosotros el partido de gobierno este no respetó la norma en su totalidad tiene 50 y 50 o 40 60 pero no tiene la alternabilidad entonces este se establece las normas pero no se cumplen entonces allí nosotros por eso lo señalamos ok este bueno profesora como usted sabrá muy bien en en la calle hay muchas personas que son chavistas pero no quieren votar en estas elecciones del próximo 6 de diciembre se sienten muy decepcionados se sienten muy apáticos dicen que la situación está mal y que los políticos no van a arreglar nada ¿qué mensaje le haría usted a ellos? ¿qué mensaje le haría nombre de la APR y del Partido Comunista de Venezuela? ¿qué mensaje le da a todas esas personas que están decepcionadas que no quieren votar? bueno yo le pondría un ejemplo un ejemplo muy reciente el pueblo boliviano resolvió una dictadura de facto a través de la salida de ellos en forma masiva cívica y organizada en el último proceso de votación ellos resolvieron una un proceso a través de las elecciones nosotros a través desde el Partido Comunista de Venezuela llamamos a votar llamamos a votar es importante que cada uno de los venezolanos tenga su preferencia por quien la tenga vaya a votar se exprese manifieste qué es lo que ellos consideran y bueno nosotros como alternativa popular revolucionaria llamamos a votar por nosotros como una opción como una referencia pero por encima de llamar a votar por nosotros lo primero es que el pueblo tiene que votar porque es la forma como hoy nosotros podemos resolver muchos problemas y bueno este 6 de diciembre nosotros señalamos que hay que votar por la alternativa popular revolucionaria y señalamos que otro gallo cantará en la asamblea nacional entonces esperamos que el 7 de diciembre esté allí esté dando la pelea con el pueblo y para el pueblo porque tenemos muchas esperanzas para este pueblo y a las personas que son militantes del PSU qué les diría usted qué les recomendaría bueno este en el en el PSU hay un grueso de militantes que está desesperanzado no quiere votar se va a quedar bueno tienen una alternativa hay una alternativa si ellos no se sienten representados con las propuestas que presentó el PSU allá nosotros estamos acá la alternativa popular revolucionaria es una opción revolucionaria es un referente de lucha es y retomar ese legado que dejó el presidente Chávez retomar todas esas propuestas que quedaron allí y que hoy han ido en franco retroceso nosotros consideramos que con la alternativa popular revolucionaria por lo diversa que es nosotros podemos darle el rumbo correcto a este proceso que es un proceso que inició con Chávez que no ha terminado y que nosotros necesitamos que avance en el tiempo que no se quede y que no retroceda sería terrible y al opositor que cree que el comunismo es el coco que el comunismo son que los comunistas son comeniños que le van a quitar si tienen dos carros le van a quitar unos que si tienen dos casas se la van a quitar que les diría usted que le daría a ello bueno ese opositor que tiene que tiene esa subjetividad yo no creo que sea mayoritario pero ese que todavía está en esa filosofía mira yo creo que quien come niños quien come gente quien destruye la naturaleza es el capitalismo quien ha bombardeado Siria de la manera más despidada quien destruyó a Libia toda la destrucción del medio oriente la destrucción de la naturaleza no es por el comunismo es por el capitalismo y hoy en su fase superior que es el imperialismo entonces yo pienso que esos que comen esos que destruyen esos que aterran no es el socialismo no es el comunismo es el capitalismo el capitalismo es un modelo que no está hecho para la supervivencia de la especie humana está hecho para destruir empezando la naturaleza que es donde nosotros podemos vivir no que de verdad muchísimas gracias a la profesora Maribel Díaz candidata por el partido comunista de Venezuela y por la alternativa popular revolucionaria a las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre candidata en la lista regional del distrito capital para votar por cualquiera de las personas de la alternativa popular revolucionaria el partido es el Partido Comunista de Venezuela el del gallito y bueno de verdad muchísimas gracias y si queda un saludo final una despedida muchísimas gracias no queda más que mandar un saludo a todos tu audiencia y este 6 de diciembre los venezolanos y las venezolanas tenemos tenemos una esperanza esa esperanza está en los hombres y las mujeres los candidatos y las candidatas de la alternativa popular revolucionaria que somos pueblos que salimos del pueblo que vamos para la asamblea a defender los derechos del pueblo trabajador de la ciudad del campo de los profesionales de los artistas de los cultores y este 6 de diciembre tu voto tiene que ser en la tarjeta del gallo rojo en el pcb llamamos a votar por la tarjeta del pcb para construir un país y un mejor referente muchísimas gracias